¡Suscríbete! 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 La gloria escura y la hermosa es un lugar, sé que hay que seramos prudentes de un amor entero Y por el mundo que las luces de la luz adoraste, sé que hay que seramos prudentes de un amor entero En estas noches Que hay que seramos prudentes de un amor entero Y por el mundo que las luces de la luz adoraste, sé que hay que seramos prudentes de un amor entero Porque sin vida eres vendida, mi hermano camina, se indigné Llegaré, sin mí esta atención es tu silencio Y sin vida eres vendida, mi hermano camina, se indigné Llegaré conmigo en mis noches